Señoras y señores, viene el primerísimo lugar de la categoría élite de la triatlón. Nuestra mejor carta, Santa Leca de conocimiento, Santa Leca de corazón, era el señor Carlos Hernández, ganador de la categoría élite de la vigésima quinta triatlón. Señora Santa Ana, y que viva Santa Ana. Ahí recibe el mejor de los pueblos, el beso y el abrazo de su señora esposa, de su niño, y ahora viene la tradición, tiene que entrar corriendo con el cifote, como acostumbra hacerlo. Y en las cámaras y los micrófonos de todos los medios, el deportivo de este instante con Carlos Hernández, y en la vanguardia de la categoría élite de la vigésima quinta triatlón, señora Sultana. ¿Cuál es la fruta que tiene más hijos y por qué? Denme un pie de respuesta correcta y llévense la camiseta cortesía del gráfico. Recuerden que lo hacemos por deporte y por la cola. Si, el «cifote» se convierte un par de los rata en la cifote de la cabeza. ¡No se convierte un par de los rata. ¡Muchas, Muchas, 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 Muchas! No, 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 no. Ten, no, no. En la vanguardia del encuentro de la cifote. ¡Gracias! 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 Fíjate que, ya siento que la quiero Ya se llama Hernia Méndez Pero yo pienso que ahí por Agosto más o menos, no sé del 2010 Nos vamos al mundial allá en Sudáfrica o quizás no va a ser eso nacionalicémoslo y muy hablando de mi contra el sangrentado en el pasito juega hoy al final del torneo centroamericano hoy en tierra de Estados Unidos va a enfrentar al municipal de Guatemala ahí los cabros porque no corrió con los espantes porque yo no lo vi pues ahí estaba después de la meta ya pesa mucho solo manténgase en línea aquí conmigo ya nos va a tratar de los objetos que la fiesta también el señor Arnumedo también otro de los que la fiesta por favor de este deporte creo que tenemos que estar en el último lugar en la ciudad de Colombia Rubéns no es muy fácil precisamente no es muy fácil no es muy fácil pero a la hora de la práctica se nos hace fácil estar trabajando en este deporte físicamente no es muy fácil no es muy fácil no es muy fácil es el señor Júlter de de Ártida de Ártida mi señor ¡Gracias! 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 Segundo lugar, Rodrigo González de El Salvador y tercer lugar, Eber Leyva, primer lugar aquí que suban al podio y ahí les vamos a entregar la medalla por favor, Roy! Ahí les vamos a entregar la medalla Ahí están los primeros lugares en la categoría de 18 a 29 años Bueno, vamos a pasar con la siguiente